El deceso del expresidente de Yacimientos de Litio Bolivianos, Juan Carlos Montenegro. Andrea Lanes en el lugar, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todo el país. En este momento nos encontramos con la doctora Autelia Zurita, que nos va a informar sobre el lamentable deceso del señor Juan Carlos Montenegro. Doctora, coméntenos por favor la lamentable noticia. Sí, en realidad supe hace un momento la noticia del fallecimiento de Juan Carlos. Esta mañana recibí un mensaje de parte de él a las 9 y 4 minutos y me mandó una nota que había escrito para la opinión pública aclarando que él no ha cometido ningún delito, que es inocente y que le parecía una injusticia el hecho de haber sido involucrado en un proceso que además, por todas las connotaciones, es injusto respecto de todo lo que se ha hecho. Me pidió ayuda para su familia, empezamos a buscarlo y lamentablemente lo han encontrado, parece ya, con el último aliento y ha llegado sin vida al seguro universitario.